Bien, son ahora las 11 y 13 minutos aquí en Barcelona, vamos a cantar una canción de Roberto Carlos, que se titula Tú en mi vida, que se la vamos a dedicar a ella de él, que espero que ella haya descansado, esté más tranquila, porque yo lo he necesitado y se lo merece. Y como a ella me gusta tanto el canante brasileño, le vamos a dedicar a esta canción, y yo una vez hecho, me iré a la playa, que hace un día de sol maravilloso en Barcelona, estamos a finales de octubre y días como este van a quedar pocos, porque lo lógico es que cambie el clima y ya nos da un poquito más el frío, pero la verdad es que hace un día maravilloso. Y nos iremos paseando por la orilla de la playa desde el Otegas hasta el Hotel Vela, que debe haber como un kilómetro y medio aproximadamente. ¡Qué forma de joder que tengo! ¿Alguno me alguna te da envidia? Estoy siendo un poquito cabrón, lo siento, pero es que me apetece mucho ser un poquito cabrón, que me toca también. Y nos iremos con la musiquita ahí tranquilamente. Y después cuando iremos al Hotel Vela nos tomaremos ahí un refresco, o haremos un perundio que se lo trae, y después nos vamos a comer a casa. Bien, vamos a cantar esta canción. Para ti ya de ahí, por todo mi cariño, como siempre. Tú fuiste la mejor cosa que tuve. Y así también lo peor en esta vida, fuiste el amanecer lleno de luz y de calor, y en compensación la noche eterna, tempestad, dolor. Fuiste tu vida sonrisa de llegada y mil lágrimas de adiós. Aquel inmenso amor que un día tuvimos, y todas las locuras que hicimos, fue el sueño más bonito que un día alguien soñó. Y una triste realidad cuando todo se acabó, fuiste tu vida sonrisa de llegada y todo y nada y adiós. Me enseñaste el amanecer lleno de luz y de alegría, y fui feliz con tu querer. Un mundo lleno de luz y de alegría, y fui feliz con tu querer. Un mundo lleno de luz y de alegría, y fui feliz con tu querer. Un mundo lleno de luz y de alegría, y fui feliz con tu querer. Un mundo lleno de luz y de alegría, y de alegría, y de alegría, y de alegría, y de alegría. Un mundo lleno de luz y de alegría, y de alegría, y de alegría, y de alegría, y de alegría. Gracias.